Noche final, noche 5 Esta vez ya no tenemos hielo, tenemos fuego ¡Fuego! Del infierno ¿Qué hace polaco? El kilipollas Vale, vamos a ver esto de qué va, tío, porque me estoy poniendo nervioso Aquí está nuestro amigo sonriente Se ha puesto la cosa bastante seria por lo que veo, ¿eh? Pero de momento no he visto a nadie, ¿eh? Cuidado, me veo a venir uno aquí Cuidado que me viene uno por el medio ¡A la verga! Vale, vale, significa eso Significa que está ahí Vale, vale, vale Significa que está en el medio, cuando me sale una alerta es porque tengo a alguien en el medio Vale ¡A la que susto me acabo de pegar, tío! ¡Uy! Vale, no nos emocionemos mucho Que enseguida nos quedamos sin fuel Lo del fuel es un puntazo porque Es una dificultad más que te meten en el juego ¿Qué es esto, tío? ¡Hostia! Con cartelitos Me mola, me mola Esta noche creo que se la han currado bastante, ¿eh? Vergas, tío ¿Qué cojones, tío? No me salió la alerta, bro ¿Por qué no me salió la alerta? Me pasé todas las noches sin morir ninguna vez Y esta me llamo matado ya dos veces Uy, mira la araña Ahí Vale, cargamos En este momento no tengo a nadie por aquí ¡Hola! ¡Oe! What the fuck ¿Qué ha sido esto, tío? ¿Qué ha sido esto? A ese tengo que cerrarle, me parece Vale, que aún de momento No estoy controlando bien el asunto No estoy controlando bien el asunto, tío No sé qué me está pasando, tío Porque Supuestamente el del medio El que venía por aquí Había que sacarle foto, creo Creo que según quien venga por aquí Hay que sacar foto o no Cargamos Energy Mira, es una boca eso La boca del infierno Willy Uy, me va a venir alguien por aquí Por este lado, ¿eh? ¿Foto? Vale, hay que tener cuidado Porque el del medio, creo Creo que este de aquí del medio El del medio, si lo fotografías Te mata Si no me equivoco Ojo, ojo, ojo Vale, que me va a venir otro aquí Fotito Guacala Guaca, guaca Hay uno que nos viene en plan Foxy Corriendo Y hay que tener cuidado con ese Tres AM Tres AM Estoy intentando controlarlo todo, pero ¿Qué es esto? ¿Me ha salido Flumpis ahí? Espero que no me mate ese huevo Espero que el huevo no me mate, loco ¿Qué es esto, bro? Que me quedo sin Me quedo sin Energy Cerramos eso Que nervios, tío Vale, cuando cierro esto No puedo mirar las cámaras La concha, la lora Cuidado porque este Viene corriendo Voy a morir Voy a venir este corriendo Ya verás No puedo mirar las cámaras Cuando está cerrado Me va a venir uno aquí Ya verás tú Estoy nerviado, tío Si me ves Si me ves los nervios que tengo Lo flipas Ese es el Foxy ese Que te digo yo Uy Refle un pilo de Necho, tío No Vergas Madre mía Que nervios, chaval ¿Qué es eso? Está saliendo del huevo, tío Voy cerrando Abriendo A la verga, tío Tengo que aguantar Voy a aguantar Voy a aguantar con la puerta cerrada No vaya a ser que me venga alguien Vamos Vamos Que termine la noche Esta noche se está haciendo muy larga, bro Vamos Vamos Es que viene uno corriendo siempre No Sí Iba a morir Iba a morir, chavales Mirar esta parte del final, tío Iba a morir, tío Y me hubo pasado la última noche Me ha parecido bastante jodida, eh Increíble, chavales Carácteres Characters ¿Cómo que solo? Ah, el A Vamos a los carácteres que habían Que no hemos visto ni la mitad Flumpty Y C Qué guapo, ¿no? Shadow Y C Este creo que no lo llegamos a ver, eh Hacker Y C No hemos visto ni la mitad de los personajes No me llegaron a aparecer todos Vamos a ver los sustos de todos Vale, ok Vamos a ver los sustos Es uno Hubiese estado bien que salieran con sonido Y al parecer hay una custom night, eh Bueno, chavales Espero que os haya gustado Darle like Y compartir con vuestros amigos Y nada Un abrazo fuerte Y hasta la próxima Darle like Y comentar, por favor